Es el sello musical que siempre está cultivando nuestras costumbres andinas Bueno, Rojitas Producciones Internacional Ahora está presentando al único Zorzalito Churcantino ¿Y cómo canta? ¿Cómo canta? Pira mamayo, mayra zaitayo Pira mamayo, mayra zaitayo Ñuja, ya hay pobre para la fortuna Ya un lichichachazo, rachayo ¿Por qué estás llorando? ¿Y qué estás llorando? ¿Y qué estás llorando? Ay, azúcar, azúcar, chay A vida gusta Y más llorando, las hijas llorando Y más llorando, las hijas llorando Y más llorando, las hijas llorando Pobre, huachay, llorando, por un lado Runa mamando, mamachas, puzvás ¿Cómo bailan? Elvis Rojas, quincha Vamos, Rosa Piñaduero, salvatierra Nos vamos a hablar de esperanza Chocota Compartilera, salvatierra Kay, pira mamay, chay, pira Pega, chay, pira Pega, הח, chay, wow Allya знаю Recoach que enceña que es la vida Toca las campanas para retirar Toca las campanas para retirar Siempre campeones, el club Santa Cruz de Orzapapa ¡Vamos Osvaldo Traipe! ¡Victoria Huarcaia! ¡Los y medio Alex Traipe! ¡Ah! ¡Dale! ¡Duro! ¡Así! ¡Así! ¡Pultecita! ¡Pultecita! ¡Rico! ¡Esto se pone bueno!